Hoy me quiero confesar Aunque a ti te dé igual Necesito hablar por no terminar Como tú de mal Y eso sí que no Esta vez no hay vuelta atrás Fue por casualidad Ya me contarás Qué necesidad Tengo de llorar Con o sin razón Tú sabrás Si es verdad Y no eres quien Y no te lo voy a consentir Por mí te puedes ir No te tienes que explicar No hay nada que arreglar Lo de traicionar Para ti es normal Ya lo pagarás Eres lo peor Al final salió fatal Yo sé por qué Yo sé por qué y también que ya no soy feliz Por mí te puedes ir Por mí te puedes ir Por mí te puedes ir Desespérate 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 Emborráchate Como puedes ver Como puedes ver No habrá otra vez Si hasta aquí Yo puedo oler Tú sabrás Si es verdad Y no eres quien Y no te lo voy a consentir Por mí te puedes ir 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 Por mí te puedes ir